hola hola buenos días amigos amigas como estáis bien aquí estamos seguimos con el calor en barcelona mucho calor mucha humedad pero bueno es lo que hay es verano bueno estamos en septiembre pero sigue siendo verano y es lo que hay y que os enseño aquí detrás pues os enseño un par de estanterías que estaba ordenando porque por otros vídeos ya sabéis que me ha dado envidia sana de ver que la gente se está poniendo con sus estanterías y yo pues me estoy poniendo con las mías entonces no es que estuvieran desordenadas ni mucho menos pero bueno he cambiado un poquito el orden los libros para adelante para atrás los detrás adelante encontrado unas cuantas cosillas que yo sé que las tenía a ver pérdidas no estaban no estaban ni mucho menos pero lo voy a enseñar porque aparte las estanterías los tengo que enseñar algún librito y alguna cosita alguna sorpresita lo voy a dejar para el final bueno así han quedado estas dos son mías tengo más como veis estoy haciendo pan un poco lejano la cámara se está desenfocando para variar bueno ahora parece que enfoque mejor como veis están curvadas hay libros por delante y por detrás son dobles estanterías es decir tiene doble fondo son largas no lo parecerá igual por la cámara pero son bastante largas de largo y de fondo también tiene mucho fondo y tiene libros delante detrás delante detrás con lo cual cada estantería supone un buen rato ordenarla sacarlo todo limpiarla limpiar libro por libro volverlo a colocar que como lo coloco como no lo coloco es un rato muy largo lo hecho yo sola me he puesto con estas dos y os voy a enseñar un poquito cómo ha quedado no voy a hacer muy largo el vídeo va a ser un vídeo cortito pues mira algo así un poquito diferente que también va de libros entonces en esta estantería me voy acercando me voy acercando al fondo al fondo al fondo del todo como veis hay más libros son libros míos de estudio los he dejado ahí detrás son libros valiosos costaron sus dineros de sus días y bueno después del bachiller pues ahí están mis estudios mis libros los tengo todos ahí detrás y se han quedado aquí que tengo aquí tengo también más libros de estudios también los he puesto aquí que son los diccionarios diccionarios y gramáticas pues después eso pues de los idiomas que yo he estudiado inglés francés catalán claro castellano catalán y ya está aquí están las gramáticas en este lado aquí hay dos libros de formulación formulación química orgánica química no orgánica que los he dejado chiquititos los he puesto aquí delante bueno yo soy de ciencias yo estudia ciencias y entonces los he dejado ahí están de pena no los voy a sacar porque me va a dar mucha vergüenza porque están mal están mal conservados porque tuve un escape en el sitio donde estaban al principio se mojaron lo sé qué y bueno están en mal estado pero ahí están pobrecillos me gustan bueno los diccionarios que yo sigo usando y aquí hay un diccionario muy chiquitito que podéis ver es muy pequeñito que llevábamos cuando íbamos de viaje nos lo llevábamos en el bolso a ver sabemos el inglés normal pero de alguna palabra que nos fallara como no había pues eso me dirá señora son google no en la época en que yo viajaba pues no 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 ni móvil teníamos entonces llevábamos un diccionario poquito de inglés por si nos fallaba alguna palabra vale o nos entendíamos el otro idioma si podíamos español en francés el que supiéramos bien no vamos a hacerlo muy largo aquí que más hay hay libros de que nos mandaban leer libros que nos mandaban leer en el bachiller en la gb entonces aquí tengo pues bueno libros en catalán que nos mandaban leer libros que nos mandaban leer pues en filosofía por ejemplo platón tengo uno descartes que no sé por dónde anda tendrá que estar aquí cerca del de platón pero no lo he encontrado por lo menos en estas dos estanterías hay más estanterías os podéis imaginar el jarama me gustó rafael sánchez ferlosio nos hicimos que animado no me gustó nada lo siento no me gustó mucho o no lo entendí cuando lo leí quizás lo vuelva a coger y más libros que nos mandaron a leer en inglés aquí tenemos dos principitos luego los sacar ellos lo enseñaré dos principitos y falta uno aquí dos libros que también los sacar ellos los quiero enseñar sorpresa al final aquí como una especie de distopía de la época mecanuscripta según origen de mano de pedrolo mecanuscripto del segundo origen pero quiero leer me lo quiero volver a leer porque eso para mí que es una distopía sí y bueno aquí pues libros un poquito más modernitos que no caben en otro sitio y están aquí eduardo mendoza os haré un vídeo porque hay libros muy divertidos y que me encantan susana tamaro y este libro de aquí de gata cristi que lo sacaré en su momento se acaba de nublar pero vamos a ver si puedo seguir rodando y el segundo estante ves que ha cambiado ya un poquito se acaba de nublar ahora con el sol que pega aquí en barcelona se acaba de nublar pero bueno sigo teniendo bastante luz aquí está el otro estante que he hecho de acuerdo aquí hay más libros ya os lo he dicho detrás hay más libros muchos más libros detrás aquí están los de detrás las últimas lecturas las tengo allí últimas lecturas que he hecho vídeos los he puesto detrás de acuerdo porque si he hecho vídeos pues para qué quiero tenerlos aquí delante como no mis libros de saramago mis libros de maramago no puede estar jamás detrás aquí están aquí tenéis la joya el vídeo que que rodé de clara boya el primero que ha sido el último publicado pero fue el primero que escribió josé saramago ya lo sabéis y una distopía aquí una lectura asiática libros de jorge bucay que me encanta sobre todo cuentos para pensar lo leo y releo más de una vez los libros que he escrito aquí están mis tres libros mis libretas el diario de los seis minutos mi bullet journal reading book aquí este y que más y agendas agendas mi book aquí otra agenda y mis puntos de libros o marca páginas como le llaméis vosotros y aquí hay unas libretas pequeñitas que las he decidido colocar aquí delante porque las tengo en un cajón pero las he decidido colocar libretas que a veces llevo en el bolso para anotar cosas o llevaba ahora tienes el móvil para coger notas pero antiguamente ya lo digo como pasaba con él lo del diccionario pues llevábamos estas libretas pequeñitas con un lápiz un bolígrafo en el bolso son muy chiquititas son chiquititas eh entonces anotamos alguna cosa yo que sé lo que fuera y el lápiz que ya tampoco llevamos lápiz y los puntos de libros pues bueno los puntos de libros ya os hice un vídeo y aquí pues están mis puntos de libros que cada vez tengo que elegir uno para el libro y algunos son diferentes también de madera de acero visitas de acuerdo y aquí pues libretas este es un diario un diario y esta es una libretita de viajes no sé si lo sacaré ahora si va a dar tiempo bueno igual otro señor también y entonces que os voy a sacar pues os voy a sacar una sorpresita para que veáis qué cosas y qué joyitas tengo pues un momentito voy a acercarme voy a sacarlos y ahora mismo os los muestro vamos aquí vamos al escritorio que ya conocéis y mirar mirar qué libros os voy a enseñar hoy son dos joyas para mí a ver es valor sentimental lo que tienen eh no es no es un valor monetario es un valor sentimental pues son heredados los dos libros entonces aquí tengo la ilíada el sitio de troya el sitio de troya coleccionar a luce fijaos fijaos el libro eh es un libro que es heredado mirar este libro es de 1941 sexta edición 1941 mirar cómo está está lo mejor que se puede conservado es una edición para niños es una edición para niños diréis la ilíada tan pequeño es una edición hecha para niños para contarle la ilíada a los niños bueno vamos la tenía en la parte de detrás la he puesto delante a ver si puedo enseñar la parte de delante solo es que hay un nombre hay nombres y no puedo mostrarlo eh y entonces fijaros editorial a la luce de barcelona la ilíada o el sitio de troya relatada a los niños por maría maría luz morales maría luz morales con ilustraciones de josé segreyes sexta edición sexta edición fijaos que que joyita tengo aquí vale esta es la primera sorpresa la segunda sorpresita para vosotros claro yo ya sabía que lo tenía método english method facebook hay más libros claro método más e es el método más e editorial más e para aprender inglés de quién es este libro de quién era este libro de mi papi mi padre este libro creo que data de 1913 o algo así mi padre nació 1925 pero este libro es de él no sé si le daría pues algún hermano o de alguien pero bueno él aprendió inglés con este método el método más e voy a ver si os le costó 25 pesetas está el precio pero no os puedo enseñar la página donde está el precio 25 pesetas le costó el libro no os puedo enseñar la página porque bueno hay nombres y direcciones ya sabéis no lo puedo enseñar entonces os voy a enseñar y así esta página método de inglés método de inglés curso práctico vigésima octava edición corregida y aumentada editorial más e de barcelona estaba en dos sitios rambla estudios 14 la calle canuda número 2 de barcelona método en inglés y bueno lo divertido voy a pasar a página os lo voy a leer porque es que vamos yo me encuentro unas cosas a veces esto sí que no lo sabía y aquí está este trocito de aquí que os quería leer fecha 15 de abril de 1914 su majestad el rey don alfonso 13 tuvo a bien disponer que en su real nombre se diesen las gracias a m raúl en la que corresponde m raúl más e autor de los métodos más e por los excelentes resultados obtenidos con sus métodos en la enseñanza de los oficiales del ejército los oficiales del ejército estudiaban este método para aprender idiomas los métodos más e para enseñanza de idiomas ha merecido el gran premio de honor y medalla de oro en la exposición internacional de progreso moderno parís 1923 así como otras muchas recompensas fijaros lo que os estoy enseñando fijaros el método así sencille rapidez y precisión fijaos qué cosas pues estos libros este ser he dado de mi padre es de las poquitas cosas que tengo de él yo lo perdí muy jovecita yo tenía 16 años cuando perdí a mi padre y bueno tengo alguna que otra cosita muy poca cosa de la gente antes no acumulaba mucha cosa y bueno éramos unos cuantos de familia y cada uno pues se quedó con alguna cosilla a mí me apetecía mucho ya sabéis soy una fan de los libros entonces me apetecía mucho quedarme con con este libro que le perteneció tengo una cámara de fotos suya afa de la época sí carrete pero de la época antigua y bueno y este libro suyo y esta es otra herencia también es otra herencia y habéis visto esta era la sorpresa que os tenía reservada para el final espero que os haya gustado este vídeo cortito y cuidaros mucho amigos amigas hasta pronto y que os parecen mis estanterías lo estoy haciendo poco a poco poco a poco porque estoy haciendo yo sola un beso muchos besos a todos a todos los que me seguís y cuidados mucho todos y besitos hasta pronto